hola bienvenido a tu canal de hazlo tu mismo hoy vamos a rescatar una de estas bicicletas porque vamos a ir a rodar aquí en el monterrey hay unos grupos de ciclistas que dan la vuelta y se levantan y pues vamos a rescatar una para ir a ese grupo se llama paulo bicicletero ahorita les sigo este bien diciendo cómo va la bici una de estas vamos a recatar cuál está mejor este ahí les sigo platicando nos vemos adiós bueno aquí ya la tenemos la bici este pues está 23 ya le eche aceite grasa no grasa más que nada afloja todo para que se vayan ahí aflojando los los este pues todas las las tuercas que tienen movimiento las masas y aquí ya tengo listo el compresor para echarle aire a ver qué pues las dientes las voy a tener que cambiar y las cámaras para ver si a ver cómo cómo están las cámaras tal ya sigo este les sigo diciendo cómo va a aprender el compresor aquí ah 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 ¡Gracias! 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 ¿Esta se le escucha que esta saliendo? No sirve Bueno, ya les eche aire con el compresor este está se le escucha que está saliendo al aire no sé que ésta no sirve una cámara corta se la voy a cambiar y viéndonos bueno le vamos a cambiar la cámara para poder este cambiar la cámara hay que aflojar este este cable este para que se abran los frenos y que salga y hay que aflojar estas tuercas está de este lado y está bueno ya se la quite para que salga la llanta yo te sigo explicando bueno ya está afuera aquí si se fijan este es muy fácil de quitar ahorita vamos a ver cómo este cambiar la cámara para cambiar la cámara ocuparías un desarmador y pues con una espátula lo puedes hacer y lo vas a meter por aquí poco a poco le vas dando quitas el desarmador sí y lo vas metiendo en más adelante y ahí va y ahí va saliendo te sigo explicando pues ya salió y aquí tenemos la cámara es que ya no más les tiras y así y este sale pero aquí ya tenemos la cámara estamos metiendo cámara nueva la otra cámara no más tiene un agujerito está ponchada que se la deje a ver si funciona porque ya tiene muchos años pero sigo explicando bueno ya quedó la la cámara ahora no sé lo que sigue esto es rodar la bueno vamos a probar la bici este para ver si estamos listos para ir al al mundo bicicletero si no pues hay que cambiar las veces que nos falten sí 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 sí